Baby, ¿qué más? Hace rato que no soy más de ti Trabajé con alguien, pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien, pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien, pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que no vaya mal, estoy a poder asar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te compensa Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puede estar pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien, pero ya estoy free Puede estar pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Puede estar pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Ya, 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 ya En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vean lo rica que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita Tú eres bebesota Friquito, una masa te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil he escuchado RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que me diste, levite Dale, dale, escondite No te me arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jankando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bella quiera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Salgo así, Carla De pie a tope Porque puede ser que con el culo Me hasta tope Me siento dichota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi Boom, 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 boom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi Boom, 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 boom Un par de botellas Y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta La tengo por la que conto a mi shorty Dejamo' el miedo en la gaveta Cuida' con lo que sube pa' la story Y adivina' quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari Toda' la baby Quieren un party Un comentari' Fuera del lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me siento dichota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi Boom, 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 boom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi Boom, 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 boom Roca Pero no pueden con mi Con mi boom, 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 boom Tú pa' darme la de que me invitaré pelot Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una vecina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte mami Ese ram, pam, pam Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, 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 échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una vecina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you pum pum girl Tú eres candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mientras a tu un ganché en ese party Tú irás a tus pasos, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you pum pum girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she ya callin' Ari Every way me got me, never left for a tolly Yes, her name me spoke me at the ram dance man Ram it in a dance, alina in a nishana You never know, say that I'm a stormy In a boom shop, I took my navalea down flat And I want cat going back So, you say that I'm a Yankee I go reachin' a hitter Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, you know, say that I'm a stormy I go glam, I like you pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista weiteren for a con Caleb La Gri不起 La Griurch La Griurch Then Find Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.